Relacionar la ecuación de la circunferencia con el cuadrante en el cual se encuentra su centro ¿Cómo están amigos de YouTube? Estamos ya en el programa número 27, es el visito, ¿verdad? 27, ok, 27 Y nos piden de estas ecuaciones decir cada una en qué cuadrante está su centro, su origen de la circunferencia Ya que bueno, como se pueden dar cuenta, todas son la fórmula general de una circunferencia Con centro, fuera del origen de hecho Y bueno, ah, porque dentro del origen solamente sería X cuadrada más Y cuadrada igual a R, ¿no? Que sería el radio, el radio al cuadrado Entonces, bueno, vamos a darle Primero lo que tenemos que saber es que los cuadrantes se dividen de esta manera Este es el primero, este es el segundo, este es el tercero Y este es el cuarto Ah, ok Lo siguiente que debemos saber es que De cada factor Se puede sacar muy sencillo su centro, sus coordenadas del origen ¿De qué manera lo hacemos? Tomamos este Esta, este, no, es un factor, es un factor Porque se la va a poder, bueno, lo que está adentro Lo tomamos y lo despejamos Igualando este con cero Entonces, tomamos este X más 10 Igual con cero Y la Y Menos 5 Igual con cero Por el momento el cuadrado no nos va a importar mucho Y bueno De esto X1 sería menos 10 Y1 sería 5 Y estas son las coordenadas De nuestro primer origen Sabiendo esto Voy a admitir esta parte Y me voy a admitir solamente a poner como par ordenado Las coordenadas de los orígenes ¿Ok? Este va a ser el primero Este sería Vaya, ¿cómo podemos? Ok, una coma Este sería Menos 6 Coma Menos 9 El otro sería X Ahí Ok, ¿no? Me colpí un poco Aquí sería 5 Aquí sería Menos 15 ¿Cómo menos 15? Este es otro origen Aquí sería 3,4 ¿Vale? Sí Ok, perfecto Entonces Sabemos que Este es el X Este es el Y Sabemos que este es el menos X Y este es el menos Y Entonces El primero Nos dice menos 10 Nos volvemos para acá Y ya que estamos aquí Solamente faltaría el otro cuadrante Bueno, las coordenadas en Y Sería 5 Entonces nos iremos hacia arriba Este estaría en el segundo cuadrante Entonces Este va a ir con este El otro Sería menos 6 Nos vamos para acá Y ahora hacia abajo Menos 9 Por aquí está No sabemos dónde Gráficamente no sabemos dónde Pero sabemos que está en El tercer cuadrante Entonces sería El segundo Con el En el tercer cuadrante De igual manera 5 Nos quedamos en este lado Y Menos 15 Hacia abajo Este es en el cuarto cuadrante Y Bueno Por simple Eliminación Sabemos que si está en el primero Solamente hay que comprobarlo 3 y 4 3 y 4 Está por aquí Entonces Este es el primer cuadrante Voy a anotar aquí la respuesta Que sería Ok El 1 1 es B El 2 es C El 3 Es D Y el 4 Es la A Y esta sea la respuesta A este problema La ecuación Representa Una circunferencia Con centro En el punto 3 Coma menos 4 Y radio 2 Hey ¿Qué tal amigos de YouTube? What the fuck? Ok Hey ¿Qué tal? Mis pequeños Terrones de azúcar Prometo que A la próxima No me equivoco Nos pide que la ecuación Nos dan una rayita Que esa es Este ¿Quién dice cómo? Representa la Una circunferencia Con centro En el punto Y eso Ah ok Entonces Vamos a Sacarlo de la ecuación General De la circunferencia Que nos dice Que es X menos A Al cuadrado Más Y menos B al cuadrado Igual a R al cuadrado Y pues Aquí lo vamos a sacar Esto lo vamos a tomar como A Esto lo vamos a tomar como B Entonces quedaría X menos 3 Espérense Ah no Si, si, si Espérense Si, si, si Estoy bien Menos 3 Al cuadrado Más Y Menos Menos 4 Al cuadrado Igual a R Que es 2 Al cuadrado Ok Aquí tenemos binomios Al cuadrado Entonces recordemos que A Menos B Al cuadrado Es igual a A al cuadrado Menos 2 AB Más B al cuadrado Perfecto Entonces vamos a tener Resolviendo este primer binomio Sería el cuadrado del primero Que es X cuadrada Menos 2 veces el primero por el segundo Que vendría siendo 6X Más 9 Más 9 Más el cuadrado del segundo Todo esto Más Aquí vamos a simplificar Los términos Menos por menos Es más Entonces todavía no vamos a resolver Ese binomio Al cuadrado Subalados Y ahora si pues Procedemos a resolver El binomio al cuadrado Fue en la sociedad El cuadrado del primero Más Dos veces el primero Por el segundo Serían 8Y Más el cuadrado del segundo Que es 16 Igual a 4 El 2 elevado al cuadrado Pues ahora si vamos a simplificar Términos semejantes Vamos a pintarlos De colorcitos ¿Verdad? Todos los que incluyan X cuadrada Todos los que incluyan Una X Todos los que sean Términos independientes Azules Ya casi no se ve Y pues estos también están así Así que pues Vamos a seguirle Vamos a tener que X cuadrada Menos Es 6X Más 9 Más 16 Es 25 Más 25 Más Y cuadrada Más 8Y Igual a 4 Y pues Simplificando Tendríamos que Bueno Y De aquí ya no tenemos Nada más Para Para Simplificar Lo que podemos hacer aquí Es pasar el 4 Del otro lado Está sumando Pasa restando Entonces X 6X Más 25 Más Y cuadrada Más 8Y Menos 4 Y esto es igual a 0 Ahora si tenemos Terminos semejantes 25 Menos 4 Es 21 X cuadrada Menos 6X Más Y cuadrada Más 8Y Más 21 Igual a 0 Y pues Esta es la respuesta De nuestro problema Todo ya se ve A partir de la figura 15 Determina el valor de Y ¿Cómo están amiguitos de YouTube? Estamos en el programa Número 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 Y bueno Se nos piden sacar ¿Cuánto vale Y? Sabemos que Se las voy a recordar La del seno Es igual a cateto opuesto Sobre hipotenusa La del coseno Es cateto Adyacente Sobre hipotenusa Y la del tangente Me gusta ver Como que lo miren Estas dos O Oca Y ya Y bueno Lo que nos dan aquí Es un Son dos catetos Como ven La hipotenusa No sabemos Que show Pero no se preocupen Pero no se preocupen Con la del tangente Podemos solucionar Ese problema Nos dan el ángulo Teta vale 30 grados Nos dice aquí Y que es cateto opuesto Sobre hipotenusa El cateto opuesto Es Y La hipotenusa es 4 Hacemos un despeje Y esto se quedaría Como 4 tangente De 30 grados Y esta sería La respuesta A nuestra pregunta La llanta de un automóvil Tiene un radio De 30 centímetros Aproximadamente ¿Cuántos metros Puede recorrer Si la llanta Da 35 vueltas? Hey Que tal mis pequeños Terrones de azúcar Esa es la Darkson Del canal CanFammyControl Y pues nos pide que ¿Cuántas vueltas Daría ¿Qué? Ah Esperen Esperen La llanta ¿Cuántos metros Puede recorrer Si da 35 vueltas? Ok ¿Cuántos metros Puede recorrer? Primero que nada Necesitamos conocer El perímetro De nuestra llanta Recuerden algo Muy importante Tenemos un círculo El perímetro Es esto Todo lo que está alrededor Absolutamente todo Todo, todo El área Pues es todo lo que está aquí Ok Y pues ya el volumen Es otra cosa Pero eso ya solo es Con figuras En otras dimensiones Hasta el momento El perímetro y el área Pues son como que Los únicos Así El perímetro Recuerden que es Nada más el contorno Entonces ¿Cómo sabemos El perímetro De un círculo Es igual a Pi Por diámetro Pero Aquí nos dice Que el radio De nuestra circunferencia Es de 30 centímetros Pero nos pide En metros ¿Cuánto va a recorrer? Entonces pasamos Nuestros centímetros A metros Esto vendría siendo 0.3 metros Perfecto ¿No? Y por esto ¿Qué es el doble? Para que sea el diámetro Sería 0.6 metros Porque sabemos Que el radio Es la mitad Del diámetro Y el diámetro Obviamente es el doble Del radio Y ahora sí Tendríamos 0.6 metros Que multiplicarían A pi Y esto sería Igual a 0.6 por pi No El pi se queda indicado Supongo que Sí se queda indicado ¿No? ¿La respuesta está indicado? Sí, está indicado Ah, sí se queda indicado Uf, uf Y esto se va a multiplicar Por 35 Que es el número de vueltas Que va a recorrer Entonces 35 por 0.6 Es 21 21 pi Porque queda indicado Bonitas indicaciones Bonitas indicaciones Ya estuvo Está bien La identidad trigonométrica 1 sobre coseno de phi Por cosecante de phi Es equivalente a Bueno, ¿qué tal amigos de YouTube? Para este caso Es el número 31 Qué feo El número Aparece un 8 Ok, bueno Es el 31 Y nos dicen phi Hay algo medio raro Pero yo voy a poner phi Así, ¿vale? Porque se ve mejor Y me sale mejor Si no es phi No, ya sé que no es Pero yo lo voy a cambiar No importa Es solamente un símbolo ¿Ok? Entonces, bueno Lo primero que vamos a hacer Es que Cosecante Es 1 entre secante 1 entre seno Del mismo ángulo Y bueno Vamos a escribirlo ¿Vale? Coseno De esta costa Y el seno De eso mismo Vamos a hacer la ley Del sándwich Ay, ¿qué es? Ley del sándwich Seno Se va para arriba De esto Y coseno Se va para abajo Se queda abajo Y esto Recordemos que es La tangente Ahí No, nada más Es tan Ahí está Y De El mismo Y este es el resultado Muy sencillo